Les Foresi, bueno, un triunfo importante para ustedes porque lo necesitaban, ¿no? Sí, antes que nada, buenas tardes. La verdad que sí, sí necesitábamos urgente un triunfo como el que ganamos. Tanto para seguir ahí, no perder pisadas a la punta de la cima. Así que contento, contento por el gran esfuerzo del equipo que hizo. Creo que somos merecidos ganadores, ¿no? Ahora, ¿cómo les está costando convertir? Pasó en el partido anterior, no pudieron aprovecharlo, cerrarlo, y hoy también. Sí, la verdad que eso es lo que nos está costando, pero lo importante es que generamos las ocasiones de gol están, pero nos está costando la última punta de que ahí meterla, pero yo creo que con el trabajo y con el apoyo que le tenemos que dar a nuestro delantero, vamos a llegar a lograr cosas por corregir, ¿no? En lo personal te vas contento, ¿convertiste el gol que les da los tres puntos? Sí, sí, más que nada por el grupo, por el grupo, por el equipo, que es lo más importante. Después en lo personal, mientras sumemos al equipo, más que contento, así que es un triunfo tanto para la gente como para el plantel, ¿no? Alex, parece que la tendencia será San Vicente Vélez, ¿lo ves así? Sí, 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 podríamos decir que sí, porque somos los que estamos peleando allá arriba, así que bueno, pero más nosotros nos tenemos que preocupar en nosotros, en tratar de seguir corrigiendo cosas que a la larga podemos pagar caro, pero mientras creo que vamos por el buen camino, así que siempre hay algo por corregir, así que a trabajar, a trabajar, a seguir trabajando, y más pensar en nosotros que pensar en cualquier otro. Juegue el día que juegue Vélez, ¿hay gran acompañamiento de la gente? Sí, sí, la verdad que sí, sorprendido, sorprendido por el acompañamiento de la gente, el día que nos toque y en la cancha que nos toque, así que eso es incondicional, ¿no? ¿Cómo se da esta decisión de venir a jugar en un equipo en la B, teniendo en cuenta que tenías propuesta de otros de la A? Sí, se dio la cuestión por un poco por el DT, por el Neuropa, que me buscó, y también por un compañero, por un compañero amigo que tengo en el club también acá, también fue gracias a ellos, y también, bueno, gracias al presidente que también me apoyó, ¿no? Se armó un lindo proyecto, un plantel que está para pelear y ese es el objetivo, ¿no? Sí, la verdad que, te soy sincero, quedé totalmente sorprendido por el equipo que hay, son todo un grupo de jóvenes, chicos jóvenes que vienen jugando hace rato en el club, chicos todos jóvenes, y quedé más que sorprendido con el plantel que hay en el club, ¿no? Me imaginé otra cosa, pero al llegar y ver y a ver a todos los chicos jugar de la forma que juegan, bueno, la verdad que no me arrepiento de la decisión que tomé de haber venido a este club, ¿no? La vez dura, luchada, peleada, hay que meter la gamba fuerte muchas veces, y bueno, es tu juego también de hacerte respetar en el fondo. Sí, sí, yo creo que la B es un poquito más de lo que vos decías en comparación de la A, ¿no? Pero bueno, partidos duros, tenés la A, tenés la B, y bueno, bienvenido sea, mis juegos me llamaron, como me dijiste, ¿no? ¿El gol a quién se lo dedicas? A la gente, a la gente del club, a mis compañeros, más que todo, que bueno, gracias a ellos también me apoyan mucho, me apoyaron ahí en el punto de penal, en la semana creo que se los dije, salió un penal que me lo dejaron patear, así que bueno, agradecido, y a la familia también que siempre apoya, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes.